Patrimonio Cultural de Tepatitlán te invita a escuchar el siguiente podcast. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! Bien, recibimos con mucho gusto a todo el auditorio que nos honra con escucharnos como cada semana en este podcast de Patrimonio Cultural. Y en esta ocasión estamos muy complacidos de recibir a Edgar Muñoz Serrano. De repente a algunos les suena, a otros no les suena. Muchos ya teníamos noticias de él. Él es un presentador de noticias, él es un reportero, él es un tepatitlense. Voy a darles un poquito de referencia. ¿Se acuerdan ustedes de sombrería, la fábrica de sombreros La Palma? Ah, pues aquí tenemos a Edgar. Su papá y su abuelo, pues de los... Su abuelo fundador y su papá organizador de sombrería La Palma, muy famosa en muchísimo tiempo. Que todavía sigue funcionando un espacio, pero ahorita desafortunadamente, por razones particulares, no está abierto. Además, también quiero mencionar como referencia, tuvimos hace pocos años un diputado por este distrito, Antonio Muñoz Serrano, es también hermano de Edgar. Quiero hacer un simple contexto para referirnos a Edgar Muñoz, pero ustedes se van a sorprender realmente por la trayectoria, por el currículum de Edgar Muñoz, que es reportero. Pero él ya nos va a estar platicando de todos sus trabajos que ha realizado en México, en Estados Unidos. De hecho, él trabaja en Estados Unidos. Y también decirles que él estuvo estudiando aquí y estuvo estudiando en España. Ya, pero prefiero que él nos siga comentando. Adelante. Te damos la bienvenida, Edgar Muñoz. Bueno, pues gracias Enrique, gracias. Me da mucho gusto estar aquí con mi gente, en mi tierra roja, que me acresta y me imanta. Evidentemente hay una pasión por donde nací. Siempre donde voy, todo el mundo sabe que soy de Tepa, porque es algo que lo llevo con orgullo, con mucha fuerza, porque es parte de mi identidad. Y bueno, yo tengo otro nombre, aparte de Edgar. Mi nombre es Blas Edgar Muñoz Serrano, porque mi abuelito, el dueño de la fábrica La Palma, se llamaba Blas o Don Blas. Entonces, aunque en la tele soy más conocido como Edgar Muñoz, muchos compañeros, incluso aquí de la prepa, todavía me ven y dicen, hola Blas, ¿cómo estás? Este, es parte un poco de la identidad, ¿no? Y yo llevo con mucho orgullo justamente, pues mi tierra, mi familia, este... Y siempre, aparte de que mis padres viven aquí, mis hermanos viven aquí, pues siempre Tepa para mí es un referente y siempre, no hay año que no, más bien que no esté, siempre continuamente estoy aquí en Tepa y he visto crecer y he visto por el mundo a muchos tepatitlenses, que a veces ni los conocía, pero ahí están de manera increíble. Muchos hijos de los que fueron compañeros, este... porque parte de mi formación, y muchos aquí la conocen, pues aquí en Tepatitlán, cuando en mi época, se acostumbraba mucho ir a los grupos apostólicos, a la parroquia. Sí, y ahí nos conocimos bastantes personas, este, del contacto, ¿no? De que los grupos apostólicos, que tocando la guitarra, que no sé si existe todavía la misa de, creo que era de nueve, de los jóvenes, no sé, en la parroquia, pero esa era nuestra formación. Y se instruía bastante, no solamente en la cuestión religiosa, sino en la historia de Tepa, de quién era Anacleto González Flores, el padre Ubiarco, este, la guerra cristera, muy particular de esta región de los altos, y que eso fue formando la personalidad de cada uno, aunque estoy citando cosas que para muchos ya les puede parecer extrañas. Pero fue parte un poco, Enrique, de lo que yo bebí, de lo que yo encontré al nacer justamente en esta tierra. ¿Y por qué conviviendo, siendo de una familia industriosa, comerciante, yo podría pensar, tú vas a estudiar contaduría, vas a estudiar administración? ¿Qué te, cuál fue tu vocación o por qué dijiste voy a dedicarme al periodismo? ¿Por qué no te fuiste contador o médico como tu hermano? Sí, no, o exacto, o sea, o poner una, que siempre está el espíritu, ¿no? Y también ha habido partes empresariales donde yo me he dedicado en ese sentido, pero justamente en la preparatoria. En la preparatoria nosotros tenemos un, ahorita lo recuerdo rápido, un periódiquito, se llamaba El Estudiante. Era un periódico que salía en las secundarias, en las preparatorias, nosotros los vendíamos afuera de la preparatoria. Y yo la verdad, Enrique, te confieso que nunca, como no tengo ningún familiar que sea periodista, este, nunca pensé en ser periodista. Simplemente el destino me fue llevando. Hubo la oportunidad de estudiar en Guadalajara, este, a través de una beca, estudiar en la Univa. Y ahí empezó, empecé, y ya empecé en Guadalajara a trabajar en, ya no existe, bueno, el grupo sí existe como tal, pero lo que era el Canal 6, en los tiempos de Sixto, y, ¿no? Muchos lo recordarán ahí. Este, en el grupo de K, aquí Guadalajara, me tocó trabajar ahí, este. Este, y eso, o sea, yo creo que el, la vida me fue marcando el destino, pero realmente, Enrique, te confieso, yo no tengo ningún pariente, yo no vi a nadie, dice, ay, yo quiero ser periodista. Pero, lo importante que es, en la secundaria, en la preparatoria, las inquietudes, porque era un tepatitlán muy diferente al actual, este, y nosotros decíamos artículos, y me acuerdo que lo llegábamos a hacer el periódico, no sé si está bien dicho, los mimeógrafos, algo así. Sí, sí, usaba el mimeógrafo. Y luego, hasta, me acuerdo que lo llegamos a hacer en gelatina, hacíamos las copias en la gelatina, una gelatina especial, y vendíamos el periódico, era algo entre estudiantes, y eso fue quizás la semilla que fue germinando, este, todo lo que fue después, ¿no? Que fue un gran descubrimiento, y en esta carrera he encontrado, que puedes ayudar bastante a la gente, y siempre, no sé si eso lo traemos los de Tepa, pero, somos gente de mucho coraje, de mucha fuerza, que nos molestan las injusticias, que no nos quedamos con los brazos cruzados, que siempre tratamos de cambiar las cosas. No sé si eso uno, es tu entorno, pero eso ha prevalecido durante toda mi carrera, entonces, ¿no? Que me ha dado oportunidades de conocer muchos lugares en el mundo, y siempre ha prevalecido eso, que el ayudar a la gente, por ejemplo, yo actualmente en Estados Unidos, cubro mucho la frontera, los migrantes. Entonces, es eso, o sea, aparte de ser periodista, como ligeramente, te vuelves en un activista, este, porque a quienes hacen las historias, tienen rostros humanos, tienen caras, no son números, no son sombreros, que los puedes tirar, o acomodar, o vender, sino son personas, en un mundo descompuesto, donde es muy cuestionada la migración, donde se le ve con molestia, este, cuando en realidad, eh, yo, con el paso de los dos años he aprendido, que los migrantes, una nación fuerte necesita de migrantes, este, y Estados Unidos lo vive actualmente, la mesa, que ellos todos los días desayunan, la fruta, la verdura, este, todo lo que es el, servicios. Sí. O sea, son de migrantes, pero también son un bastión político, donde es fácil atacarlos. Entonces, todo eso, o sea, es que, Enrique, uno, una persona, se nutre de muchos momentos, y yo también, por ejemplo, yo todavía tengo ese espíritu empresarial, y queremos hacerlo ahora los hermanos, poner una sombrería en Estados Unidos. No sé si va a llevar el nombre de La Palma, o el nombre de mi papá, don Antonio, porque hace rato, te comentaba, nosotros crecimos, y mucha gente de aquí nos conoce, oliendo el azufre del sombrero de la fábrica, acomodando la palma, jugando con el trompo ahí, con el mayate, que nos pones el mayate en la, me acuerdo ahí, le agarraba la pata, a la pata al animalito, y se agarra volando en la fábrica con los trabajadores. Este, nosotros crecimos viendo, este, cómo hacían, cómo era una comunidad, que tristemente yo siento que se perdió, ¿no? Este se perdió, porque evoluciona todo, pero eran comunidades, donde yo me acuerdo, vinieron crisis muy fuertes, donde a mi papá, a mi mismo tío, les dio, les pesó terrible tener que despedir gente, porque éramos, o sea, yo convivía con los hijos de los trabajadores, o sea, eran mis amigos, siguen siendo mis amigos. Y eso era, o sea, eso es lo que ha hecho Rico Atepatitlán, que nunca hemos visto, hay de todo, por supuesto, pero, más allá de clases, o más allá de personas, es eso, ¿no? El ayudarse a los demás, y conocerse como si fueras familia. Sí, precisamente, desafortunadamente, la población, la niñez, pues, está siendo cuidada por los celulares. Es más sencillo darle un celular a un niño para que no esté haciendo travesuras, que estarlo corrigiendo. Bueno, precisamente, es nuestro trabajo, es que no se nos olvide cuál es la historia de Tepatitlán, y gracias a ustedes, estar conservando todas esas ideas que tenemos los salteños. Cuando Edgar Muñoz se refiere a que varias personas en el mundo le han comentado, le han dicho, o se ha encontrado, pues, váyanse sorprendiendo, porque ha viajado por muchas partes del mundo, y definitivamente, allí ha de haber tenido un sinnúmero de experiencias. Aquí, en los apuntes que traigo, tienes 25 años trabajando, que te tocó cubrir las explosiones del 22 de abril. ¿Cómo estuvo eso? Fue muy lamentable, trágico, que todavía hay activismo con relación a esa fecha. ¿Tú trabajabas ya para algún...? Sí, para Radio Grupo DK, que era Radio Red, en su momento, con Gutiérrez, vivo en la Ciudad de México. Aparte, yo vivía en esa casa, en una casa sobre Gante. Gante, si ustedes lo recuerdan, es una de las casas que se levantaron, una de las avenidas que se levantaron. Yo ese día, este, estaba, ¿no?, reporteando, pero no por ahí, ¿no? Este, llegué yo a Gante, o sea, la explosión creo que fue más o menos, ya, pasado creo que 20, 25 años. Estaba, fue como a las 10 de la mañana. Me mandaron a una transmisión justamente a Gante, y yo me acuerdo, porque en aquel tiempo, ustedes le recordarán el nombre, estaba José Trinidad López Rivas, el jefe de bomberos. Sí. Entonces, yo llegué, y estaba una tarjea donde salía el vapor de la gasolina. Entonces, yo me acuerdo que traía esos celulares, no sé si, unas piedras color negro, un ladrillote tremendo. Sí, sí. Pero era la transmisión para Guadalajara. Entonces, el conductor era José Gutiérrez, perdón, este, Jaime Muñoz Polit, que decían que era mi papá, porque era Muñoz, pero nada que ver. Entonces, yo empiezo a transmitir con el jefe de bomberos, le digo, me acuerdo bien, le digo, pero percibo yo, porque era radio, que en mis manos está el que esté evaporando la gasolina, porque olía a gasolina. Entonces, el jefe de bomberos dice, les pedimos a los familiares que por favor no encienda nada, no sé qué. Justamente se acerca otro reportero y me dice, y yo no sé por qué le hice caso, oye, vamos a Pemex a preguntar qué es lo que está pasando. Si quieres, vamos, era de notiacción, que ya no existe. Pues lo seguí, llegué yo a la planta de Pemex, o sea, estaba yo muy joven, ¿qué va a ser una planta de Pemex ahí sobre Lázaro Cárdenas? Y preguntamos por el director de Pemex y nos recibió. Entonces, nosotros estamos así, Enrique, como tú, y estaba el jefe del director de Pemex de la planta, el otro reportero, que lo ha de conocer ahí, trabajaba en ocho columnas, se me fue ahorita el nombre, y se fue la luz en la planta. Se fue la luz y apagó. ¡Pum! Entonces, de inmediato entraron las máquinas para regresar la luz, ¿no? La planta, y reciben su teléfono, el director de Pemex, la llamada, ¿no? Y se queda con, yo me acuerdo, yo estaba enfrente, ¿no? Y se le quedó la cara blanca, completamente blanca. Y yo nomás le pregunté, ¿qué pasó? Y la respuesta fue, explotó reforma. ¿No? ¿Qué? El sector reforma, es el sector reforma. Muchas cosas se pueden ir porque, pues, ya hace años que no trabajo en Guadalajara. Y eso, que le acabo de contar, que yo debería hacer un libro de eso, que no lo he hecho. Hay muchas cosas. Porque a él lo metieron a la cárcel, al director de Pemex, le lo metieron a la cárcel. Y el juez le preguntó, y yo estaba en ese, yo me acuerdo, atrás de las rejillas y todo, él estaba detenido, ¿no? Me acuerdo que el alcalde era Dau Flores. Era Dau Flores, que por cierto fue encarcelado, Dau Flores. Y luego salía, pero bueno, fue encarcelado todo, el del agua, la Comisión Nacional del Agua. El director de Pemex fue encarcelado. Yo estaba cubriendo su proceso, para la radio. Y le pregunto al juez, ¿me puede decir el nombre del periodista que estaba enfrente de ellos? Entonces, a mí se me cae, igual el blanco se me pone la cara. No, yo me pensé, ya me veía en la cárcel. Me ve, me ve el director de Pemex, que estaba ahí, y le dice al juez, no recuerdo. O sea, nunca mencionó mi nombre, a pesar de que él sabía que yo estaba ahí. ¿Por alguna razón? Pues yo creo que no era necesario. Y yo creo que me vio la cara de angustiado. Yo creo que estaba sudando acá y dije, yo pensaba que me iban a enterar a la cárcel. Aunque, pues obviamente, no hay nada que ver, pero le pregunto al juez, ¿y recuerda usted quién era el periodista que lo estaba entrevistando cuando explotó el sector reforma? Esas anécdotas, hubo un momento, periodistas de Guadalajara, que quisieron hacer un libro, que ahí está, y me invitaron a eso, porque otra anécdota, repito, pero fue fundamental. Yo regresé, porque yo trae un bochito, yo dejé el bochito, mi coche, en la terminal de autobuses, que estaba pegadito ahí, la vieja terminal, ¿no? Yo regresé con ese periodista, porque nos fuimos otra vez al sector reforma, y ya estábamos enlazados a nivel nacional. A nivel nacional estábamos ya. Y en ese momento yo llego, y me conectan a mí, vamos con Edgar Muñoz, que está ahí en el sector reforma, sobre la calle Gante. Yo esa calle la conocí, yo viví ahí, con Alfredo de la Torre, que es otro periodista de Tepatitlán, que se casó con, creo que, familiares de los caminos de Mezcala, bueno, pero hace muchos años. Entonces, él vivía, yo hasta le fui a tocar la puerta a él, y él estaba ahí. Fue la única cuadra que se libró, el resto explotó. Qué increíble, ¿no? Entonces, yo veo a un policía, y me enlazan, y yo lo empiezo a entrevistar, y le empiezan a caer los dientes. De uno por uno, así, de uno por uno. Y yo, al aire, digo, bueno, en este momento se le están cayendo los dientes al oficial. ¿Por qué? Dice, es que yo venía en la camioneta, explotó, y mis compañeros están allá abajo. No, hombre. Entonces, así. Bueno, imagínense, o sea, eso marcó para mí, aparte de que nos mandaron, porque a las víctimas las mandaron, creo que al CONADE, o no sé, ¿cómo se llama? Al CODE. Ahí está, mira. Al CODE, me acuerdo que los pusieron sobre la, 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 ¿cómo se llama donde juegas el básquetbol? La duela, mira. Entonces, me estaban bajando los muertos, me estaba en el apuntador. Estaban bajando los muertos, y uno me dice, me lo detienes, y era un niñito. Me acuerdo que estaba todo morado. Todo morado. Y ya que bajaron todos, porque antes no traías que el celular, como ahora, sino traías una grabadora marante, que le metías el cassette, y no, era de cassette, de cinta y todo. Yo con el niño así, viéndolo. Y eso fue marcando, Enrique, entre muchas otras experiencias. Este, de manera circunstancial, yo nunca elegí, sino la vida me fue dando, pero, yo creo que es eso, o sea, no, tampoco, yo tampoco creo, que la vida te da por darte, ¿no? Oye, quiero preguntarte, ¿a ti no te pareció extraño que encarcelaron a, al ejecutivo de, de Pemex, al propio alcalde de Guadalajara, Dao Flores, sin embargo, quien tenía mayor responsabilidad, yo creo que era el mayor Trinidad, y él, no le hicieron nada, es más, siguió enseguida de funcionario, como del, de protección civil. Pues, bueno, a final de cuentas, todos salieron, según entiendo. Pero, no me queda claro. Pero no tocó a la cárcel, el mayor Trinidad, no. Bueno, él, yo creo que se cometió mucho, había mucha ignorancia, mucha, si realmente lo pensamos, es, era un asunto prevenible. O sea, mucha gente murió, yo me acuerdo, el que estaba repartiendo el agua. Me acuerdo, yo conocí a la vecina, donde empezó todo. Ella vendía, pues era, vendía garnachas. Sí. Y yo creo que encendió, el, el, el tanque de gas, y eso, no, yo llegué a ver, o sea, todavía me acuerdo, hace 20 años, trailers, completos, cargados, arriba de casas. Eso fue una, tragedia, yo no había vuelto a ver, y eso que he cubierto, como corresponsal, muchas tragedias. Tristemente, los periodistas cubrimos eso, tragedias. Sí, aquí estás mencionando, Bulto, una tragedia también, pues, esta de, de, que llegó a, pues, a mejor términos, que es el, el rescate de los 33 mineros en Chile. ¿Cómo hiciste ese reportaje? ¿Por qué? Pues, nos parecería, más sencillo, Guadalajara está aquí a una hora, pero, ¿cómo hiciste el reportaje? Yo trabajaba para una empresa de Estados Unidos, que se llama Univision. Sí. O sea, yo trabajo actualmente en Telemundo, que es la contraparte de Univision, yo era el, el News Correspondent, o sea, el Corresponsal en México, y es eso, oye, ¿dónde está él? Porque yo, sabían que había cubierto varias cosas, que se va a Chile, porque, imagínense, 33 mineros, desde profundidades, o sea, eso pensaba que iba a ser una terrible tragedia, y ¿cómo cambió, no? ¿Cómo lograron ellos sobrevivir? Y eso fue un acontecimiento mundial, ¿cómo ellos, a pesar de la profundidad, lograron sobrevivir, y no recuerdo cuántos metros venía abajo, pero era impresionante. Por ejemplo, los de Coahuila no pudieron vivir, ¿no? No los pudieron salvar, y estos lograron hacerlo de manera increíble, y sus vidas han cambiado por completo, este, fue realmente un acto increíble, algo impensable, y que tenía que ser transmitido al mundo, y me mandaron para allá, para Copiapó, que está ahí en Chile, y ahí me tocó narrar, cómo iban saliendo de uno por uno, hasta el tipo que le salieron dos esposas, pero las esposas no salían. Es que fue curioso, porque las dos fueron a buscar. Exactamente, o sea, cosas de la vida, de verdad, o sea, uno de los obreros, le fueron a llorar dos mujeres, y descubrieron que era el mismo marido, o sea, entonces, yo no sé si siguió viviendo, después de salir de la mina, es algo vaciadísimo, vaciadísimo, este, y es eso, dentro, es que dentro de toda la tragedia, lo que, es que uno como ser humano, Enrique, busca la supervivencia, el encontrar, este, el sentido a la vida, porque si se pierde, ya no tiene sentido la vida, o sea, eso es, eso es parte de lo que, yo que como personas, tienes que encontrar, darle un sentido a la vida, y otra cosa también, que he encontrado en todo esto, es, si tú no ayudas a los demás, Enrique, no tiene sentido tu vida, no tiene sentido, es, es así, yo no sé si es karma, no, pero, si tú no ayudas a los demás, de manera, de manera desinteresada, tarde o temprano, va a afectar a tu entorno, si tú nada más ves por ti mismo, y eso lo he visto de aquí, sobre todo, en gente de los altos de Jalisco, que a veces piensa nada más en sí mismo, este, en su negocio, en meter el dinero en el colchón, no, tienes que ver por tu entorno, por mejorar la calle que te cruza, por ayudar a la otra persona que esté enfrente, tarde o temprano, te va a tocar, si no mejoras eso, tarde o temprano, se va a pegar, entonces, yo sí, eso he aprendido en el mundo. Sí, pero, como, como reportero, tú tienes que manifestar una conducta imparcial, aunque a ti te dé coraje, sobre todo que estás transmitiendo algo de los migrantes, y sientes coraje, porque hay mucha gente de México, hay gente de Tepa, hay gente latina, de donde quiera que sea, me imagino que hay cosas que te dan coraje, y tienes que mantenerte imparcial, ahí no puedes hacer mucho. Pero yo, yo te voy a decir, Enrique, mira, voy a hacer una declaración fuerte, no existe la objetividad, y, entrevistar a dos personas, no implica que hagas imparcial, pero yo sí creo, y más, yo que trabajo para un canal en Estados Unidos, que siempre tienes que buscar la contraparta o el equilibrio, pero yo le voy a decir una cosa, no es lo mismo, entrevistar a un victimario, que a una víctima, nunca, yo no voy a tratar, igual, a Pinochet, que ya murió, que a las víctimas de Pinochet, ¿me explico? Sí. Entonces, es eso, o sea, ahí cambia la postura, pero, en estricto sentido, tú tienes, y más ahorita, en época de demandas, yo todos los días lo hago, yo, por ejemplo, yo hago mis guiones, que apuraré una nota, y pasa, primero por un comité de estilo, y después, por un área legal, para poderse metir a la ley, ante el temor de una demanda, entonces, eso obliga, al menos en los canales, en Estados Unidos, a que todo sea equilibrado, si yo estoy hablando mal de Trump, ¿no? O Biden, o, tengo que buscar, a quien habla a favor, porque tengo que equilibrar, aunque en estricto sentido, yo sí percibo, que la objetividad, no existe, tan es así, que yo, como autor de las notas, tengo una, un origen, y desde ahí, mi objetividad, está desvirtuada, no sé si me doy a entender, sí, tengo una influencia, si tú me dices ahorita, oye Edgar, este, hazme una nota, de la cristiada, no es lo mismo, que se lo den a un cuate, que viene de Ecuador, estás hablando a mí, de Tepatitlán, que conozco la historia, ¿no? del padre tranquilino, de Gorostieta, me explico, o sea, del de que yo nací aquí, se percibe diferente, ¿no? Pero, busca siempre eso, siempre tienes que ser equilibrado. Sí, pero, por ejemplo, el, un senador, por cierto, que se apellida Kennedy, también, no es familiar, de Robert, o de John F. Kennedy, que hace sus declaraciones, que dice que, que los mexicanos, deberíamos estar comiendo comida, para gatos, en una lata, en el traspatio, ¿tú cómo, no te da coraje, de escuchar eso, o qué reporte harías, o simplemente, te mantienes, ajeno? Mira, yo creo que, en el caso, eso lo van a entender más, los que, son de Tepa, que hay muchos, en Estados Unidos, todas las familias, tenemos un paisano allá. Sí, claro, todos, todos, además, hasta las remesas, aquí todavía se beneficia, ¿no? No como otros estados, pero, todos tenemos un, un amigo, pariente paisano, es más, yo soy paisano, yo vivo en Estados Unidos, y vengo aquí a mi tierra, y ayudo a mi familia, bueno, es algo muy común, verlo tristemente, porque es alguien que no conoce, el entorno, él le decía al principio, es fácil pegarle a los migrantes, no todo es bueno en los migrantes, no todos son buenos, pero, a mí me queda claro, que los inmigrantes, ayudan más, de lo que perjudican, son gente que paga impuestos, no son reconocidos, yo conozco muchos paisanos de Tepa, que llevan años, y siguen siendo inmigrantes, hasta familiares míos, que, tendrán 25, 30 años en Estados Unidos, y siguen siendo indocumentados, pagan impuestos, son empresarios, inversionistas, les hace falta seguridad social, pero son generadores de empleo, sí, pero eso no se le reconoce, entonces, yo como lo veo, como gente ignorante, principalmente conservadores, que es fácil pegarle, aunque también los demócratas, o sea, también es un juego, que los políticos hacen, de decirte que te van a ayudar, pero en realidad no ayudan, pero el inmigrante, es parte fundamental, y lo que tiene mucho, sobre todo la parte tejana, donde yo vivo en Texas, el conservadurismo tejano, le tiene mucho temor al latino, porque el latino, lo que más tiene son hijos, y cada vez hay más hispanos, y ellos como raza blanca, hay un menor número, entonces hay un temor real, sustentable, y por eso sale en el Ku Klux Klan, y todo ese rollo, este, y siempre en Texas, ¿verdad? El principal, hay también en California, en Orange County, por ejemplo, para que es favorita de Los Ángeles, hay grupos conservadores, pero en Texas, de manera muy particular, que por cierto, pues si vamos a la historia, pues Texas perteneció a mí. Sí, sí, ciertamente. Bien, como, estos relatos que nos está comentando, Edgar, podemos llevarnos aquí horas, y él nos va a seguir narrando, tan amenamente, como lo ha venido haciendo ahorita, pero estoy también, viendo dentro de tu currículum, que has recibido varios premios, premios nacionales, e internacionales, porque no nos hablas poquito de eso, tú recibiste premios nacionales a mí, recibiste premios en California, premios en México, has hecho documentales, has hecho publicaciones de libros, ¿quieres comentarnos así? Bueno, el que más me enorgullece, es que soy, este, fui premiado aquí en Tepa, como hijo, ¿no? Distinguido, hace, ¿qué será? Cinco años, ¿no? Como migrante, entonces, este, es uno de los grandes premios que, sobre todo es eso, es como cuando estás en tu casa, y te reconocen en tu casa, tiene más valor, que cuando es el extranjero, y de los otros, bueno, afortunadamente, me ha tocado estar, premio nacional de periodismo, en, nacional en México, premio semi, en Estados Unidos, este, me ha tocado bastante, principalmente con el asunto migratorio, Sí, claro. Este, eso, y, es muy bonito que te reconozcan, a todos, yo sé que, eh, a todo el mundo dice, no, es que a mí, yo no ocupo aplausos, ni palmadas, todos necesitamos de eso, para, para seguir adelante, entonces, bueno, me ha tocado de todo, y esperemos que vengan más. Sí, no, que, que bueno, eh, que aquí el, el patrimonio cultural de Patitlán, me reconozca también. No, con muchísimo gusto. Sí, no, claro, nosotros somos portavozos, de, de tus sentimientos, porque, a legua se percibe la persona que es buena, la que tiene buenos sentimientos, ¿verdad? Y, nosotros sabemos lo propio, con muchísimo gusto. se trata de eso, donde estés. cuando, cuando, Ana Lilia Mora nos comentó de ti, pues, por cierto, saludos a Ana Lilia, pues, nos recomendó bien hacer esta, esta presentación, y, qué bueno que, se dio esta oportunidad de estar conversando contigo, y esto, que nos hace el favor de escucharnos, va a ser, va a ser ejemplar. Pero, yo quiero aprovechar aquí, como un corchete para Lili, por supuesto, para su familia, que la conocemos, es que es eso, o sea, sus hermanos jugábamos todo el tiempo, y Lili, bueno, ella participó cuando mi papá murió, y lo recuerdo bien, con mucho aprecio, que ella dirigió los rosarios, del novenario de mi papá, en San José, entonces, imagínese, ¿no? Sí, claro. Eso nunca se te olvida en la vida, y yo le agradezco a Lili eso, me va a hacer llorar, me va a saltar la lágrima. Sí, hiciste documentales, seguimos haciéndolo, se llaman El Sueño del Norte, lo que buscamos, bueno, es que uno quisiera hacer tantas cosas, son historias de migrantes, historias, se llama El Sueño del Norte, incluso en las redes, pues se encuentra como El Sueño, como la ña no existe, son pequeños documentales, de siete minutos, cinco minutos, estamos preparando uno ahora, incluso mañana yo viajo a Guadalajara, porque nos vamos a juntar, es un grupo, muy talentosos, es que son documentales, pero no son películas, sino son dibujos, son dibujos de alta resolución, y los artistas son de Guadalajara, entonces, los invito a que los vean, están muy bonitos, nos ayuda la Univa, nos patrocina algunos abogados, este, en un momento, una tequilera nos ayudó, este, pero sí, son historias de migrantes, yo creo que todos tenemos, nos gustaría conocer, no, no, el Sueño del Norte, suenodelnorte.com, ahí encuentran, hasta ahorita vamos cinco o seis historias, la idea es llevarlo, a más difusión, a conocer más historias, porque todos tenemos una historia, Enrique, y nunca te imaginas, que la persona que está enfrente de ti, tiene una historia increíble, no, y todos tenemos un origen, y en el caso de nosotros, nos perfilamos a los migrantes, porque los migrantes, para, bueno, en Tepa lo sabemos, para llegar allá y triunfar, no cualquiera, se sufre, se sufre bastante, entonces, bueno, eso es, queremos mostrar ante el mundo, la gente que hace cosas diferentes. Sí, ahora bien, si me permites, voy a enumerar algunos, algunos sitios, donde has, tenido bien trabajar en, no voy a mencionar fechas, en Telemundo Network, en, KVA, Telemundo, en Noticiero Nacional de Televisión, en Azteca, América 54, Azteca TV, en Ciudad de México, TV Azteca, en México, corresponsal de Noticias, Colombia, Radio Red, México, y aquí está otro, pero mejor, prefiero que tú, me digas, que me enumeres, las asignaciones, más relevantes, que nos cuentes, una o dos, de las asignaciones, relevantes, que has tenido, si lo tienes a bien, o, no, yo le, al azar, pues, yo prefiero que tú nos comentes, no, es que, es que, hay de todo, hay desde acontecimientos importantes, hasta mundiales, por ejemplo, estuve en, en Sudáfrica, estuve en Rusia, este, transmitiendo historias, este, cubierto desde Washington, los ataques de Antrax, este, me ha tocado muchas coberturas internacionales, más en Estados Unidos, este, aquí en México, pero sobre todo, yo la, por ejemplo, me tocó, no sé si recuerdan, que fue una cumbre, bueno, la primera cumbre, me tocó entrevistar a Fidel Castro, en una, en una de estas escuelas, la primera, cuando estaba de acuerdo, este, Carlos Salinas, era el, no, era el presidente de México, pero yo creo que, donde encuentras más, yo recuerdo un particular, y se lo comento muy rápido, eh, fue en la, en Guerrero, en la, creo que se llama Sierra Gorde, Guerrero, algo así, en la montaña, a su hijo, lo habían matado en Nueva York, lo mataron unos racistas, a golpes, entonces, yo llegué a, con la señora, de, pues humilde, pobre, eso en las zonas más pobres de México, y yo no sé cómo, no, no hallaba cómo preguntarle, le dije, bueno, se lo voy a preguntar, y qué opina, que venga, que venga su hijo muerto, estoy feliz, dijo, estoy feliz, y así como me quedé yo, dije, no me entendió, no me entendió, como le, bueno, otra vez, oiga, y van a traer a su hijo muerto, o sea, ¿cómo está? Estoy feliz, ¿cómo que va a estar feliz, que su hijo está muerto? Hace 20 años, no lo había visto, y ahora viene, a mi casa, o sea, cómo, eso, Enrique, te ayuda, como periodista, ¿cómo, cómo tú puedes encontrar en la tragedia, la fuerza para seguir adelante? Esa gente que no tiene comer, qué comer, o lo poco, o sea, tanto sufren, que, otra tragedia más, es una raya más, del tigre, ¿no? En su persona, y todavía más, porque yo le digo, oiga, y me dicen, porque tiene el documento, que van a, que va a dar vida a su hijo, ¿cómo que va a dar vida? Sí, que van a donar sus órganos, ay, mire, eso me pone más feliz, y yo, y cuántas veces, yo me tiro al hoyo, porque llegué tarde, porque no cumplí, como la gente que tiene, es eso, de todo, esa lista ahí, ya vi todo, que ni alcanzo a leer ahí, de todas esas, me quedo con esa gente, y habemos muchos así, por ejemplo, a mí me encanta, platicar, que cada vez, en Tepa, ojalá no se pierda, yo me acuerdo cuando era niño, y aquí a Mario, cuando su mamá, aquí, cuando barré aquí, yo pasaba para la unidad, y que decía, buenos días, buenos días, ahora, esas cosas, que parecen insignificantes, pero es eso, encontrar personas, que te aportan algo, que desde temprano, te sonríen, no sé, y yo digo, que comerá esta persona, que desde que se levanta, está feliz, ojalá eso, no se pierda en Tepa, que no, que a pesar de que va creciendo, que no se pierdan, esos pequeños detalles, de calidad humana, y que se contagien, porque eso es contagioso, si alguien te sale, en lugar de hacer pleito, ahí es, hola Eder, ¿cómo estás? bueno, como aquí, hey mi Rafa, ¿cómo te va? te da gusto, mira ya, ese es bonito, bueno, quizás, yo lo narro, de una manera que, que me siento sorprendido, y que ustedes lo ven, de una manera muy cotidiana, pero, en Estados Unidos, no es común, verse así, o juntarse con los cuates, allá la soledad, vivir en la soledad, y buscando, tratar de pagar, el bill, que le dicen, la cuenta, las deudas, que tienes en el banco, es eso, de toda esa lista, encontrar a las personas, que te aporten, que te ayuden, que todavía, se les, les fluye la sangre, en el cuerpo, que todavía, se indignan, ante la, la injusticia, este, que tratan de cambiar, que no dejan, capacidad de asombro, porque mucha gente, ya no, ya no se asombra, de lo que está ocurriendo, que tepa, lo que es, su patrimonio, su religión, su muchas cosas, tepa es muchas cosas, eso, que no se pierda, que la gente no, porque eso, es lo que yo aprendí, de la tierra, donde nací, el luchar, el, el alteño, es un luchador constante, entonces, eso, o sea, yo me quedo más con eso, que con la lista de cosas, que hay ahí, sí, y, cuando decimos, una lista, pues, no son, propiamente, hojas, hojas en blanco, porque, simplemente, aquí, para enumerar algunas, ha estado en mundiales, de fútbol, ha estado, en el Vaticano, tiene, cosas muy relevantes, o sea, ha tenido participaciones, grandiosas, a nivel, mundial, cuando, Edgar, se refiere, a que, su caso, más opresivo, fue, eh, venir a la montaña, de Guerrero, y, encontrarse, una señora, que iba a recibir, su hijo muerto, que se sentía feliz, para Edgar, es mucho, muy importante, y nos da a nosotros, mucho gusto, que, que la gente, tenga humildad, porque, sería muy sencillo, que de tu parte, pues, eh, te levantaras el cuello, y nos estuvieras, diciéndole a nuestro público, tantas experiencias, tantos premios, mundiales, eh, nacionales, locales, que has tenido, sin embargo, te fuiste, con tus principios, te fuiste, con lo humano, eh, cosa que, nos persuade, y seguramente, nuestros amables oyentes, también van, a persuadir, pues, eh, no todo, en la vida, son, triunfos, económicos, verdad, son, cosas humanitarias, cosas espirituales, y nos da mucho gusto, haberte tenido aquí, Edgar Muñoz, yo, eh, sabemos que tienes tema, para varios programas, ojalá, en alguna otra ocasión, que no tengas que venir de emergencia, tengamos el, el gusto, de, compartir, otro momento contigo, Edgar. Al contrario, gracias por la oportunidad, ojalá se repita, yo encantado, espero no haberlos aburrido, y, lo que necesiten, lo que necesiten, porque todavía nos falta, yo espero, en mi vida profesional, muchas cosas más, este, de lo cual, este, puede yo compartirles con ustedes. Bueno, pues, nosotros estaremos al tanto, y yo, si tú no lo permites, pues, quiero, quiero agradecer también al público, y, y, agradecer, aquí, la presencia de mis compañeros, de Adrián Ortega, Jesús Flores, de Emanuel, Jiménez, que estamos trabajando en ese estudio, ya lo mencionamos, tú y yo lo mencionamos, a, a, a Lilia Mora, y, con esto, quiero agradecer también a, a, a Comunicación Social, y a Arte y Cultura, del actual ayuntamiento, por permitirnos estar, con nuestro querido público, te agradecemos, de nueva cuenta, Edgar Muñoz, y hasta la próxima. Nada al contrario, un aplauso, felicidades por su trabajo, Felicidades Enrique, no, gracias a ti, no, al contrario. Este proyecto, es realizado, por Patrimonio Cultural, en coordinación con Arte y Cultura, además, de Comunicación Social. de Comunicación Social. de Comunicación Social.